Buenos días, seguidores, amigos todos de Noti San José. Es un gusto saludarles, reciban un abrazo muy especial y que Dios, nuestro Señor, les bendiga a todos. Nos hemos enterado de que alguna persona o algunas personas sin escrúpulo han capturado una fanpage en las redes sociales. Como Fuente de San José o FSJ Basura, realmente estamos muy indignados y queremos pedirles a todos los seguidores de Noti San José que puedan denunciar esta fanpage para que sea eliminado. Nosotros como Centro Educativo seguiremos un proceso y denunciaremos lo que creo que tenemos ya las pistas de las personas y solo les pedimos de favor a nuestros amigos que denuncien la página para que no continúe esto en las redes sociales. De antemano, mil gracias por su apoyo y siempre estamos para servirles. Recuerden que Fuente de San José es el corazón de la educación. Buenos días. Gracias.